¡Muy buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla! ¿Cómo están? Sean bien, bienvenidos a 10 likes más al canal de CrazyFelHazard, el nuevo videoblog de este caso, si un nuevo videoblog informativo lo que podría ser de este día, viernes 27 de marzo, bueno, unos tres días después de este caso de que había hecho, de este caso el último videoblog, de este caso de las chicas que he tenido que recorrer de este caso, después vamos a creer con Nuzlocke, y básicamente, más que nada, el video se está haciendo más que nada para estar a informar sobre este caso, la situación actual de este Nuzlocke, bueno, ¿qué pasó? El archivo lo puede recuperar, puede recuperar el archivo, el save data, ¿pero qué ha pasado? Por alguna mística razón, cosa que sigo sin entender, incluso he estado utilizando conversores, he estado buscando por distintos simuladores, distintas versiones de emuladores también, y ninguno, ninguno en absoluto me está tomando el archivo, el save data, no me lo está tomando, no me lo explica por qué, no es que no me lo tome, de hecho, ni siquiera lo encuentra, es más, pareciera como si el archivo no existiera, de hecho, a pesar de que el archivo lo recupere, y todo lo demás, nada. Así que, ¿qué me está quedando ahora en este minuto? Tengo este minuto de dos opciones, o mando todo este Nuzlocke a la mierda y comienzo con uno nuevo, empezando en este caso con esta misma versión, o comienzo este Nuzlocke en este caso, hasta llegar a la parte donde había quedado, y teniendo al mismo equipo en este caso con el que yo había quedado, cual había sido, tenía a Swampert, a Hengar, a Kano 2, el otro que si no creo que era Magnuson, tenían donde, sí, donde tenía prácticamente a esos cuatro, prácticamente, bueno, también en este caso, se ve en este caso sí o sí, considera su naturaleza también, para que si en este caso no haya, no haya, digamos, cambios tan drásticos, también no sean cambios tan drásticos en este caso, los de este equipo, también considera este caso los mismos, los Pokémon que tenían guardados en las cajas, los de los Pokémon muertos, eso es tema aparte, porque en este caso los que murieron ya, prácticamente ya murieron, y eso sí o sí, se van a botar de ahí, no se van a utilizar en este caso, no se van a estar utilizando, ni siquiera los voy a capturar, de hecho, bueno, algunos que voy a tener que estar sí o sí obligado a capturarlos, y sí los voy a tener que tirar después, en este caso ya es el momento de tenerlos en mis manos, y pues vale, me putea mucho, está, está weado, la verdad, me putea mucho, no sé, porque no sé cuánto mierda me voy a demorar en recuperar todos estos cheos de mierda, y no sé cuánto me voy a recuperar, no, cuánto me voy a demorar en este caso en llegar hasta donde llegué, así, y espero que no sea mucho la verdad, porque, porque de hecho, sí, mi meta, por lo menos, contemplé, por lo menos, es recuperar este caso, llegar hasta ahí, por lo menos, a lo máximo, en plazo máximo, como una o dos semanas, como mucho, porque la verdad no quiero atrasar más el desarrollo de este muslong, más de lo que ya se ha atrasado, la verdad, y es cosa que la verdad me está empezando a putear mucho estos retrasos a mí, me putean bastante, y pues eso, no me queda más que otra, más que pedir disculpas a los que están esperando, en este caso, el capítulo 19 de Second Cold Newslock, y pues vale, espero poder recuperar esos archiolas, espero poder recuperar, en este caso, el ritmo virtual que el cual estaba llevando, y así, en este caso, en vez de estar subiéndolo, digamos, todos los días domingos, podría estar subiéndolo ya por último dos días a la semana, en este caso, no dos días seguidos a la semana, quizás, un día, podría ser un día lunes, y otro podría ser un día domingo, no sé cómo lo voy a hacer en realidad, pero bueno, sería eso por el momento, pues chicos, no tengo más que decir, pues, nada más, no me queda más por decir, solamente que, a esperar, y que todo salga bien, de hecho, que todo salga bien ahora, y eso pues, me despido entonces, y, esperamos este que es lo que voy a enseñar para los machos Let's Plays, o, no puedes olvidarlo, Shambhalay, los mismos.